qué pasa gente vamos a ir vamos a la madrid madre mía madre mía qué nervios chico bueno qué tal chavales 12 contentos o qué madre mía la verdad que no ha sido un partidazo futbolísticamente pero con muchísima emoción porque al final claro ha sido 12 casi acierto la corrida por cierto ese 1 a 3 por el cual aposté y el partido pues típico clásico que al final pues como comento en el postpartido creo que se decide por pequeños detalles y porque hemos estado en menos fallones en cosas propias se os va la pinza pero cómo vamos a veros a los dos bueno muy bien a ver nosotros tenemos que alimentar las dos plataformas tío hay que alimentar las dos entonces pues bueno vamos hemos decidido entrar en las dos a ver qué tal sale muy bien estamos ahí un poquito en ese periodo de pruebas lo del gol de álava ha sido de locos chavales o sea tremendo brutal descomunal ese gol era un salto que casi me rompo el pie luego hasta lucas que marca gol es decir un partido loco no un partido que se ha salido de lo de lo que se demarcaba no en él en el previo claramente o sea nada que ver con respecto a lo que podíamos pensar que podía pasar aquí hemos sido superiores hemos tenido más situaciones pienso yo hemos tenido más situaciones de casi gol también y obviamente con eso me quedo con nivel competitivo trabajo defensivo con la capacidad de no cometer grandes errores hemos buscado los espacios ya os comenté chicos bloque medio de presión no íbamos a salir ahí a presionar a full arriba y así ha sido la historia hemos presionado digamos con con cierta estabilidad defensiva con esos cuatro defensas cuatro medios por momentos con rodrigo que ayudaba mucho a lucas en los esfuerzos todos han estado bien no he visto a ningún jugador que no haya trabajado es verdad que por ejemplo el próximo modric han tenido un momento donde han movido fenomenal el balón no puede estar los dos lados ya yo tío ahí que vamos a hacerle capos que vamos a hacerle si no es lo que es lo que pasa pedro un partido bueno para nosotros pero desde el punto de vista del juego para olvidar se está olvidando jugar fútbol bueno yo no creo que se está olvidando jugar fútbol los clásicos yo que sé ya sabemos que a nivel futbolístico creativo de dinámico a veces tienen poco pero pero yo me quedo con la victoria somos el real madrid tenemos que ganar al barça en los duelos directos como digo no son claves en los puntos aunque tener cinco puntos de ventaja está guay y de cara a la liga no es clave pero está genial fernando esos penaltis no quitados como mola gonzález gonzález bueno yo no he visto penalti la verdad por suerte ni gonzález gonzález ni sánchez martínez han sido claves y es lo que pedía aquí estoy ya está ya la paula vale vale pues ya estamos ahí en youtube a tope dice víctor qué pasa víctor yo hice una porra con los compañeros de trabajo y dané con el 1 2 y lo más loco es que el anterior clásico también lo hicimos un rol y lo clavaste o qué joder macho wow hemos ganado a 11 balones de oro gavia su fácil leo memphis de par y garcía a canaletas todos ahí está bueno la verdad es que ellos sinceramente yo he visto si es cierta sensación de impotencia del barça que he visto que iba a full con todo corazón pero les faltaba rompernos en las conexiones en el juego entre líneas en fin llevamos casi dos años sin ganar un partido por un gol de penalti bueno pero en este partido yo no he visto los penaltis fernando yo no lo he visto pero juro de que si no te lo diría yo no el árbitro está bien ha sido clave para nada para yo puse 10 ganaba el árbitro pues 12 y hemos ganado chavales ahí estamos el gol de alaba es lo que he dicho es es tremendo a nivel de técnica de golpeo de balón me parece impresionante como lo ha pegado al balón algo me parece increíble tíos sensacional como le ha pegado a la pelota sensacional y bueno hemos entrado en directo porque realmente digo a ver cómo cómo está la gente no de feliz de contenta de alegre de traviesa después del traje del básquet menos mal que se arregló y de qué manera a mí futbolísticamente me ha parecido bastante malo si a mí también ha ganado el mejor o el menos mala yo lo que he dicho en el postpartido que luego podéis ver si queréis es que creo que hemos ganado porque hemos cometido menos errores y en defensa hemos estado mejores con respecto a su nivel defensivo del barça los aciertos en áreas te marcan mucho estaba claro el planteamiento de ancelotti buscar los espacios intentar salir desde atrás tener un buen sistema de ayudas no tener mucho desgaste no arriesgarnos mucho posicionalmente creo que estaba te podrá gustar más o menos pero la idea de ancelotti estaba clara a mí me hubiera gustado un madrid más ofensivo si presionar más arriba me gustaría también pero creo que este gran madrid para presionar el bloque le cuesta ir arriba que pasa isaac vine y unión yo con demás ahí está viní es que en defensa son muy malos es que en defensa son muy vulnerables el barça es un equipo muy vulnerable el barça mucho mucho el barça ahora mismo es un equipo que cualquiera le puede hacer daño y luego ves a jugadores como frank y de jong y la verdad con toda la calidad que tienen y que poco aporta ahí está madrid es de filipinas alan sí señor desde filipinas ahí llegando a todas las partes madridismo al día tv con quién os quedáis chicos para nosotros que no ha sido mejor jugador de madrid yo para mí los dos mejores han sido david zálava y vinicius júnior un ataque otro en defensa encima defensa que ha marcado el gol que ha marcado claro el primer gol aquí quien golpea a la primera golpea dos veces porque ninguno de los dos equipos estaba inspirado en cuanto a la parcela ofensiva y claro si tú golpeas primero pues ahí haces mucho daño y a un equipo que además está hipersensible con fotosensibilidad fotos sensible el barça a la madrid miguel ahí estamos qué horas en filipinas cuéntanos salgan no vi el partido sólo el resumen paso de disputada y hace años no veo el clásico pues deberías haberlo visto fernando tuvieras alegrado con un poco de sufrimiento al final pero hubiera mora enhorabuena jose ahí estamos hombre enhorabuena a todos los madridistas vamos ahí más cinco que le metemos al barça a ver qué hace el atleti varán el corrector como que van en el corrector pues hoy militao y alaban está muy bien en líneas generales han estado muy bien dice enrique esos dos jugadores alaba y vinicius los mejores como tú dices ese es mi padre enrique recibe que está con nosotros con una y conmigo viendo el partido yo creo que han sido los mejores chicos pero han sido los mejores mendí ha estado bien excepto en el gol de ellos que yo creo que ya estaba un poquito cansado hasta lucas vázquez ha estado decente casemiro mucho esfuerzo aunque está algo lento pero cross y modric han tenido momentos realmente brillantes con el pase y el movimiento y la circulación y a la hora de enfriar al barça en alguna situación de posesión y luego bueno yo que sé ah vale con respecto al anterior fernando vale vale perdona no te entendí y benzema bueno creo que ha estado activo entre líneas pero le ha faltado hoy gancho hasta anterior situaciones para marcar y ya está fallo pero bueno yo que sé te puedo perdonar casi todo a karim creo yo con la temporada que está haciendo pero estoy contento por los chicos yo la verdad sí que estoy contento con el equipo no ha sido un partidazo de sobresaliente pero me gusta la sensación de tener una edad como bloque los cambios un poquito antes sancherote y gracias la próxima vez pero al margen de eso bien voy a poner luz que no hay mucha luz ahí está todo con lucecita ahora en filipinas la hora 19 ahí está allí está bueno chicos como la se llama ese modo con esa foto emoji importante ganar claro tío importante ganar claro al final a ver es lo que digo que no hemos hecho un partido descomunal pero es que cuántos clásicos donde hemos jugado bien contra el barça que hemos sido muy superiores que hemos tenido un montón de ocasiones y hemos perdido cuántos pues alguno seguro que si repasamos en la retina del baúl de los recuerdos mental tenemos varios no pues aquí en los clásicos hay que ganar los tres puntos ganar y ganar por cierto habéis visto que curtois a ver qué tiene pero parece ser puede una lesión de rodilla esperemos que no sea grave iremos informando en el canal a ver qué es lo que tiene a las nueve es el atleti no morir me gusta mucho como ha jugado estoy viendo por aquí imágenes en twitter y tal me ha gustado el partido de modric del medio del campo para mí ha sido el mejor y lo de menti tiene mucho mérito porque un partido de máximo nivel de máxima exigencia ha estado realmente sobresaliente ha estado muy bien fernando cuatro seguidos ganando si esperemos que no sea nada esperemos que no sea nada mujer lo de tibú luego ha podido terminar el partido pero tendrán que hacerle pruebas para descartar no algún tipo de dolencia mayor la una y 20 de al mediodía en filipinas que rico que a gustos estarán ahí ahora mismo creo yo ahora de repente me dice a la que está cayendo una lluvia descomunal un montón la madre más lesiones esto es de 9 esto del cuarto milenio más que de 9 o de 9 milenios y también se podría decir y valverde que no parece grave pero vamos a ver valverde ya le tocaba su lesión sea como sea el año pasado ya tuvo su lesión de turno que le impide tener continuidad y después de haber jugado todo pues ha llegado su lesión pero bueno chicos hay que pensar en positivo iremos contando desde el canal a ver qué cosas tienen los chicos que le pasa a courtois que le pasa cd pero si malas noticias como es que el gol mira que estoy viendo están poniendo ya en twitter hay vídeos de aficionados con el gol de álava la gracia gol de álava ha sido tremendo tío tremendo como la cruza tío como la empala como la empala tío es como una impresionante rafa enhorabuena aquí que somos los mejores vamos rafa y vamos 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 también se lesionó al verde si se ha lesionado pero espero que nos agrave a la paula está la tenta la rueda de prensa creo ahora o sea que decimos mi ingenio pero bueno estaremos atentos a ver si pero el basa este gol tal basa le es duro pensar que el basa es que el barça viene de una situación institucional deportiva muy deprimente cualquier golpe y más frente al máximo rival es muy duro bueno human tonterías varias alguna ancho te ha dicho que todas las plantillas está bien y quiere jugar esto es bueno partido inteligente muy atrás y peligrosos a la contra era lo que habíamos planteado chicos es que ancho te lo ha dicho que yo me pido a la olla y pensaba que hablaría ahora es que ya hablaba estoy tonto esto es un normal ha marcado defensa significa que teníamos ganas de atacar bueno no hemos sufrido juega muy bien la pelota si hemos sufrido pero más por sensación y resultados no como lo veis alaba gol en el camino y ramos recuperándose si así son las cosas y esa es la cruda realidad para ramos como puse en el canal la mejor operación de 2021 su salida el próximo partido serán de los asuntos en casa creéis que podemos dar descanso corto y poner al lunes joana lo tengo bastante claro yo tengo bastante claro que si tiene alguna pequeña pobreza hay que forzar a la cultura que es básico y lo unir que es un guardameta que creo que puede dar solvencia yo le pondría frente a los asuna con todo mi respeto que está haciendo un temporador pero creo que es un momento el vaso está para dentro de cuatro o cinco años no es no antes estará si tiene jugadores jóvenes otros que no valen otros que ya se les acaba el fuelle si el barça está en un momento evolutivo claro y en un claro momento de tener que dar giros y a ver cómo es porque también claro una plantilla así que también tiene sus limitaciones evidentes no como vemos entre otras zonas en defensa y en ataque también pues necesita dinero y dinero no le sobra de falta o sea que a ver cómo va mejorando el clásico te amo davis alaba es un grande hombre estos goles son también los que unen mucho con la afición los goles importantes un gol así en el clásico te unen mucho pura crema el gol de alaba bueno el barcelona se le está poniendo cara cara chunga cara chunga se le está poniendo al barça tíos ahí está jesus pro a ver el real madrid el equipo más grande de toda la historia y de todos los tiempos real madrid el equipo que más títulos ha ganado y el equipo que más títulos tiene campeón de 13 champions a la madre efectivamente ahí estamos jesús claro buenas tardes josé guillermo qué tal a la madrid ahí está nuestro primer miembro de madridismo al día tv van de val grande iván por cierto chicos os lo recuerdo en todos los directos no quiero ser pesado pero es mi deber deciros lo podéis ser miembro exclusivo de madridismo al día con distintas opciones de apoyo del canal porque este canal hoy si lo queréis apoyar si os apetece pues ahí tenéis esa opción con distintas alternativas y distintos beneficios según la opción que queráis escoger la opción bronce la plata o la hora la que queráis para todos los gustos distintas opciones así que nada lo dicho ahí tenéis opción de miembros del canal para apoyar este canal madridista si lo consideráis el manchester perdió ante la arsenal de 05 pero se había prohibido como what real madrid tú eres mi pasión cheers to you and your channel my friend congratulations to all madridistas on the wall madridismo es universal a la madrid nada más ahí en inglés en todo lo que sea saludos ya de saludos muy buenas claro que sí por supuesto grande grande ya ver joder bueno chicos qué me decís que me decís de del partido que ha hecho militao porque la gente está hablando mucho de álava pero militao para mí ha estado por momentos soberbio los cruces y con la pierna a la hora del robo tío o sea está con un ímpetu trabajo es comunal es comunal ed venga a ver si pincha la letra esta noche vamos que pincha la letra y joder claro que sí muy bueno hombre la sociedad es un equipo duro en principio principio es un equipo durito le puede poner en aprietos es verdad que han tenido muchas lesiones a la sociedad y problemas físicos pero buen equipo y atleti no está sobrado precisamente qué contentos estoy chicos qué contento estoy qué contento en tory es que del barça realmente no ha habido ningún jugador al su apagadísimo menfis depay en algún momento ha aparecido el partido de franquillo ha sido malísimo gabi se ha dedicado más a dar patadas que otra cosa busquets no ha estado mal en algunos momentos aunque se le pesan las piernas al final del partido poco que destacar obviamente agüero cuando ha entrado a la sensación de peligro en esa zona de centros de recibir centro porque su juego pero realmente el barça ha dado más sensación de peligro por estar cerca del área porque el madrid se cerraba atrás que por propia creatividad yo sigo jodido por el básquet bueno muy bien vamos a quitarnos el básquet de encima tío en qué condiciones quedaron cultuado al verde vinicius bueno vinicius no tengo constancia que tenga un problema al margen de fatiga con respecto a cultuar se le tendrán que hacer pruebas en la rodilla aunque no parece grave y fede valverde lo desconozco pero cayó mal con su rodilla y con su pierna izquierda y la semana que viene gana el español pierde el farsa y más para abajo hombre eso ya sería la leche con un rato de tomás que llega fenomenal que les moje la oreja el primer gol de agua tenía que ser en un clásico sí paradojas y curiosidades del destino muy bien franquillo un partidazo madre mía que horror el peor y gavinada de nada no te sabría decir quién ha sido el mejor de ellos no un millón para mí depay no depay quizás a su parte estaba muy mal para mí a su fácil ha hecho un partido nada determinante nada determinante a su parte o sea tanto que se esperaban su fati vinicius ha estado muy por encima muy por encima la primera parte de vinicius en actividad al intentarlo en dribbling en desborde en en darles ese punto de velocidad de espacio bueno fernando ahí está un grande nos escuchas iguales teniendo la ropa como sea si me gusta ahora va defendido muy bien ahora ha hecho un partido muy completo el año próximo hombre por por bajar por no bajar no creo no creo tampoco que sea así el asunto pero sí que sí que van a sufrir este año para poder competir la liga van a sufrir yo lo de sigo diciendo lo vuelvo a decir el rival del real madrid este año en la liga es realmente el atleti el máximo rival muy por encima del barça el barça lo tiene complicado puede competirlo pero tiene complicado al abrir en fifa hombre está con la flechita para arriba lo de vinicius ya se está volviendo normal me está acostumbrando a la elegancia del fútbol que tiene chicos qué pena que no haya tenido determinación a cierto en algún golpe o en alguna de las jugadas que se ha colocado mal yo es un gol creo que el partido en la primera parte porque la segunda parte se ha hundido mucho pero creo que vinicius merecía un gol por por todo lo que lo ha intentado tíos por todo lo que ha mostrado un a nivel de energía en el campo creo que ha merecido ha merecido otra cosa manchas de 20 0 libel por 5 era la sin algo del nivel porque me estoy volviendo loco ya no sé cuál pero bueno el manchester united a ver el manchester united total y el cuchillo con sala que ha hecho lo que ha querido llamar con patrick aquí estoy viendo si es que hemos tenido mucho curro y chicos muchas cosas preparando y viendo el partido entonces hemos estado con mil historias y no hemos podido actualizarnos del todo de todo pues esta gente tiene un problema de verdad de verdad a las 9 en 4 en marsella psg judío mi nuevo día de fútbol de deporte de los de los de los que diría que diría yo me lo quería perder por dios bueno en cuanto al más que no os preocupéis que seguro que recuperamos esta semana el euro liga van y vio las cosas chicos hay que pensar positivo bajo cada partida hace una jugada más alucinante que anterior si lo de inicios que pena no había venido un gol hoy con el partido de la primera parte que ha hecho cachis joven y eso que de encima no tuvo su partido y que modo estuvo en entumido los 90 minutos bueno ya morir he visto bien ha dejado destellos ha dejado cosas y creo que ha mandado en el centro del campo por momentos no ha sido constante pero por momentos lo ha hecho muy bien tanto él como creo los pros también ha dejado por ahí cátedra en alguna jugada no yo no he visto que fuera penalti la jugada de vinicius yo no he visto que fuera penalti chicos si me enseñáis alguna imagen que piense lo contrario me pongo a rectificar pero yo no no ha visto penalti yo creo que el arbitraje hoy no ha sido decisivo ni para bien ni para mal ni para nada que lamentable que hagan la liga francesa porque juega mes sí bueno pero iban al final esa audiencia tío esto es así a ver cómo está el arbitraje del atlético a la sociedad si estaremos atentos los árbitros del atlético a la sociedad tenemos que esté normal yo no digo que esté sensacional pero como siempre digo que el arbitraje sea un arbitraje aceptable sin grandes alardes pero aceptado vinicius hoy con un gol se consagra y hubiera tapado muchas bocas claro es que un gol de vinicius hoy la hubiera reventado chavales ya de volvimos loco a los vecinos con los gritos del gol del madrid y ellas son barcelonistas pero reconocieron que fue inferior madrid sí sí es que yo creo ya ver y os lo digo a todos el base ha sido inferior pero también por sensación de impotencia o sea no porque más lo intentes has demostrado ser mejor sino también por demostrar que eres incapaz y por momentos lo parecía aunque el resultado le daba cuerda y vida y en un rato el inter yo que juego de fin de de clásicos chicos fin de de clásicos y molones bueno el manchester me ha dejado loco el y el puño estaba muy bien el joder que venía y de remontar y con buen ánimo 05 que futbolísticamente el liverpool está con el chelsea ahora mismo y el city y los tres ahí 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 ya vamos ganándole al barça tres años no si efectivamente mario dominando los clásicos hay una jugada que hace vinicius chicos con los recortes y los regates que si les sale bien o sea esa jugada es un escándalo y no estaban fuera de juego en esa jugada no porque ha habido varias formas de juego que se han quitado que nos ha quitado al final un lío ahí y también estoy viendo el liverpool que ha reventado manchester lo ha reventado el espacio tío es que ese ataque con manés a la firmino estando en forma más que sala está muy bien chicos sala es muy buen jugador como definen como definen bueno bueno en el quinto gol de sala y todo esto ha sido en 50 minutos de tiempo de partido la locura locura chicos les han inventado reventado absolutamente reventado sigo con mensajes chicos a ver dice josé guillermo para mí ya terminó el fútbol hoy ya jugó en madrid lo demás sobra bueno josé jose el fútbol está guay hombre ver otras cosas no está de mal porque así intenté los de jugadores interesantes que valen para el madrid entre otras cosas yo veré que hago ahora estoy muy cansado hemos colgado el postpartido que está teniendo bastante éxito chicos luego clickear el postpartido que hemos puesto en el canal donde os dejo un poco mis sensaciones del partido vale y dale like like también sorio tiró la toalla con el barcelona en el chiringuito déjale a soria déjale a soria que ya ha salido ahí poniendo un tuit asqueroso que si el nivel de las plantillas es el mismo salvo pequeños detalles o algo así la gilipolle que ha soltado mario lo de courtois valverde no es nada no no lo sabemos pero hombre viendo cómo han salido del campo no debe ser grave aunque yo no arriesgaría con cultua por ejemplo pero veremos veremos mañana supongo que les harán pruebas a los dos es mejor empate entre atleti y la real no yo prefiero que van en la real la real tarde o temprano caerá con todo respeto a los churri urdines el atleti que pierdan siempre excepto contra el barça que pierda siempre nos preguntaban paula con respecto a eso vamos a la madrid y francisco benito vamos ahí vamos vamos ahí el canal está activo en chicos bien me gusta a mil un y me gusta para un par de partidos también mario es verdad que los asuna es un equipo de nivel este año en liga pero hay que probarle hay que testarlo necesitamos saber si tenemos portero de garantías para el recambio de cultura y quizá ahora llega el momento condiciones tenía el único muchísimos equipos grandes cuando nosotros le fichamos se fijaron en él por algo sería constitución tiene estructura tiene ahora necesita demostrar creo que el único está preparado para los asuna que descanse el pulpo cultura esperemos que esté preparado y que junto a no tenga nada 4 a 4 victorias clasicistas y entre bernabéu y bueno bernabéu entre partidos en casa y cuando si lo inició un partidazo contra el madrid pretemporada si cierto cierto de verdad fernando buena memoria vaya a nivel de vinicius brutal es como un albini y grande la primera parte hasta que el aire ha durado luego la segunda se ha ofuscado un poco más ha tenido que trabajar con mendy y ya se baja las medias un poco la seguridad cultural por arriba es tremendo si hombre corta por arriba es el mejor portero del mundo mario con eso te lo digo todo y hay muy buenos porteros hoy en día qué pasa mike ahí está mike angulo qué tal mike mike al final quien nos iba a decir que lucas nos daría triunfo y si fíjate si el partido ha sido raro que es que lucas bajando sal al triunfo o sea el partido debe ser raro de narices para que ocurra eso raro en cuanto a que no ha sido estéticamente muy bonito de cara al espectador pero bueno a mí los clásicos ya te digo los clásicos no son para esto como las finales se puede aplicar a ambos las finales y los clásicos o los derbys me vale también el de ricon atleti son para ganarnos no para jugar extraordinariamente bien tocar muy bien el balón dejar grandes jugadas no tienes que ganar ser determinante ser contundente en área marcar más goles fallar poco atrás y tener seguridad ser contundente en tus jugadas y en eso hemos sido mejores que ellos mike powers mike powers hoy estoy fatal que tengo en el agua chicos tengo algo el cansancio pregunta el jota jordi no jugó en el madrid pues no hay gracias a dios jota jordi no juega en madrid y en el barça fue el segundo había un tercero algo de eso y tampoco me importa mucho donde juego el jota jordi quiero decir que me da igual su vida yo creo recordar que sí dice jose que jugada creéis que se inventará en la prensa culé para llorar la de los árbitros fuera de piqué que no sea ni penalti ni nada pero como había mucha pierna por ahí en el suelo podrían cualquier gilipollez hoy ver el chiringuito con palomitas o con una pizza ana pablo y pedimos pizza ya está por culo la dieta hombre ya está a la dieta chicos me ha pedido una jamón y queso una pizza como dios manda hacer un selfie lo a poner el sol en youtube tronco así os lo digo lo de televisión real madrid ya clama al cielo tenía programado al cuadro o el juvenil que venía hoy la televisaron así vaya carvajal y mendy en los laterales estando bien físicamente me dan una seguridad no me tienen que ser ya de los dos titulares estando bien los dos son claramente titulares dan y hoy ha entrado en el doble lateral con lucas para entrar por carvajal o sea por valverde que se ha lesionado y ha entrado lo ha hecho bien no tengo mucha participación pero bueno está decente a mí que se case con cmk y no ponga cedo como venga no me gusta nada claro es que eso es a mí lo que me preocupa en chelotti que tire en exceso de vieja guardia la vieja guardia está bien porque son gente con experiencia con calidad ya sabemos cómo son modric cross casemiro ya lo sabemos pero valverde y camavinga tienen que darle ese plus ese aire tienen que jugar más y contra los asuna espero que jueguen chicos otro añito más que cristóbal sol ya se va a la cueva eso a la cueva y al carrer a la cueva y al carrer nada pero cristóbal sol ya es personaje tranquilo o sea él él no es tan como lo veis sabéis es personaje no está no es tan hardcore quiero decir oye chicos pica la cara macho yo creo que es el ambiente seco de madrid pero bueno maldito corrector si fernando desde los correctores es lo que tiene como chicos vamos a celebrar esto mucho porque a ver que sí que mover un partido no me van a la liga pero joder es una victoria moral muy buena a nivel de ánimo para el grupo a nivel de ánimo para el grupo es buenísima crees que asensio pedí la salida enero no asensio está muy a gusto en el madrid y va a intentar exprimir su contrato y bueno como jugador de segunda unidad español le podemos dar utilidad hoy en la jugada del gol de lucas ha hecho muy buen golpeo estar esté en al lado del mal casi la mano en el disparo bueno para esas cosas puede ser el picor es por hablar de soria así maldito cristóbal maldito mike angulo la pido yo hombre fernando sí que es de los que la piden yo también a celebrar vamos a pedir una pizza una pizza bueno chicos hablando de cosas random así a pedir a domicilio cuál es en españa o lo bueno ya ver si quieres tú por ejemplo decir en tu país también pero aquí en españa cuál es el sitio donde soléis pedir la pizza nuestra pizza favorita venga mojados mojados igual que en la porra yo veo como le comen la tostada a lucas a eric sí joder es que di que es un poquito malo si es que eric garcía que esté en la selección como titular y se deje comer por un lucas vázquez así la tostada pero bueno lucas en los esfuerzos está bien la preparo yo la pizza dice fernando jo tío pues soy una pizza casera no nos vendría mal si la regana o empata mañana amanece en primer lugar en madrid correcto yo la pizza me la como casera o sea sois de pizza que hacer casera a mí me gusta la pizza casera pero os digo que la pizza industrial buena con ingredientes buenos así ricos golosos me gusta mucho una jamón bacon y queso peperoni con la masa clásica no me gusta tanto la masa fina que ya sé que el que sabe de pizza le gusta la masa fina pero a mí me gusta la masa clásica yo suelo evitar cárdenas prefiero una pizzería argentina que dice cánicas así prefiero bueno sobre evitar cadenas no cárdenas estoy atarado de la cabeza tronco ya no sé ni lo que digo soy tan cansable se me pira la olla entre los directos de hoy y de ahora entre el post partido entre la web que la hemos actualizado con el post partido estos de locos anoche hizo una casera y estaba de 10 pedro cuéntame de que era la pizza esa macho cuéntamelo a ver a ver mike aunque no sea el mejor con el código pa for pizza tenéis tres por uno en el dominio siempre así bueno a mí el dominio a ver yo tengo que confesar que suelo tomar tele pizza suelo pedirte le pisa es la que suelo pedir ahora de esa empresa no puedo decir nombres vale hay muy buen me encantan las pizzas argentinas como viven allí los hechos de menos a la paula como te gusta la pizza argentina los que va a mí hombre que si estoy de resaca me como un que va 2 y 3 2 y 3 pero no lo vi los que van lo mismo bueno tronco es que cada vez que el último gol de salat qué clase tiene ese chico en cómo juega al fútbol qué calidad y lucas vázquez dedicándole besitos a la cámara me encanta como si hubiera así cuando ha sido un héroe tío ha marcado el segundo gol ha sido un héroe hay que decirlo ha ido con toda la fe en la jugada de marco ausencia pensando en que iba a tener opción de algo pues ha ido el tío ya marca gol así ha sido la carrera lucas vázquez desde la fe propia en sí mismo porque no sé quién más podría tenerle fe sencilla tomate me con atún oregano que se manchego pedro esa me gusta esa es mi pizza pedro en una quedada te quiero pedro que hagamos pizza yo la carne lo que sea prácticamente siempre la carne carne ahí como veis con que tenemos gustos diferentes hasta en las cadenas de pizzas nos gustan diferentes bueno bueno hay cadenas para todos los gustos un buen que va está muy bien aunque yo soy de durum más que de que de durum pues yo no he comido durum en mi puñetera vida de carne de pollo y que está buenísimo bien 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 tomó nota tomó nota si es que me está empezando a entrar la hambruna chavales está empezando a entrar bastante el hambre entonces ya os digo voy a acelerarlo con una pizza que pedir en ese sitio que os he dicho antes y que no puedo repetir que me echaba por me echaba por el hoy vale al lado de mi casa a tu tienes esa empresa ya de también de al lado a claros internacional vale también saber al lado de mi casa hay un que va que salió en lo del chicote lo lleva una familia egipcia y hacen danza del vientre cosas así hoy eso me suena a mí haberlo visto un egipcio en el programa del chicote pero iba muy mal ese sitio era grandísimo gigante y pagaban muchísimo de lúcido alquiler pero no rentabilizaban nada a la paula que le gusta ahora detalle que nos pregunta mike que te gustan de píxar acaban de echar algo que golpe que water park han echado un niño oficial dios no metro leéis estas cosas decirme oye que se está liando a que la han echado del campo a vale joder que yo estoy tío estoy todo loco vale 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 perdonar chicos mentalmente ando un poco perdido vale perdonarme en serio que además os agradezco que estáis bastante activos dentro del canal se agradece estáis contentos yo también si después de 6-1 en la conferencia están problemas pero hombre muriño no le van a estar todavía de la roma la roma había empezado muy bien el libro no cada vez que veo disparada más me gusta es que es un golazo pedro tío la ejecución es súper estética de hecho ha sido lo más estético del partido porque a nivel de talento no hemos visto grandes situaciones grandes jugadas excepto viní quizás también algún control algún algún regate alguna cosita pero no ha sido el partido de los desbordes del talento de la calidad para el nombre creo yo era tu programa favorito mario el de chicote pesadilla en la cocina como era un buen programa era un buen programa sí sí hombre es que le alaba es descomunal chicos es que el gol de alaba es que es una cosa muy bestia tío muy bestia como puede golpear a silvalo ya de la pizza casera me la como sólo cuando voy de visita donde mi sobra ella sí sabe hacer es que claro lo que dice ya eres importante hay que hacer bien las pizzas caseras claro se le puede quedar crudo algo no darle el toque adecuado porque no tampoco somos cocineros la mayoría aquí entonces eso se nota ana paula me pide que imita el chicote bueno hoy no va a ser otro día de invito que estoy un poco cansado cariño me va a salir mal me va a salir mal lo cierto es que ahora mismo así no hay quien pueda cocinar esta cocina está terriblemente sucia me sale un poco más veis que no estoy fino no estoy fino es hacerlo mejor al chicote se hace lo mejor pero bueno un poquito aunque sea pues os he hecho chavales que estamos alegres y contentos yo no me lo esperaba porque creí que era mente amigo hombre a ver me di me di ojo de mendillo me acuerdo de un golazo que le marcó al granada el año pasado allí en el estadio los cármenes un gol descomunal si otro día mejor si eso es que te digo yo que no estoy yo para evitar hombre llévate las croquetas anda que están congeladas ahora a ver si me lo pongo aquí en el oído y aquí tal a lo mejor lo puede imitar mejor pero no no es el foro tenemos hacer un canal de imitaciones podemos decir ya que álava es digno heredero del 4 de ramos bueno todavía muy pronto en el sentido de que acaba de comenzar su andadura pero vamos o sea a la base un auténtico profesional de la defensa y que ya en el bayer era héroe y líder dentro del equipo a nivel defensivo de un baile de múnich pues tiene nivel sobrado para jugar en el gran madrid en un momento de experiencia y madurez de juego tremenda y ahora va como coordinan chicos si os fijáis en el lenguaje no verbal es el puñetero jefe creo que benzema debería descansar nos dice oscar qué pasa oscar pues hombre quizás pero es que yo vince entre que está gordito y no juega pues sí totalmente mario te lo suscribo y meter a mariano pues es cosa mala hombre ahora que jazar ha vuelto pues jugar con un falso 9 como rodrigo o jazar ahí como hacían el chelsea yo que es inventarte algo lo que sea h lo tiba a reventar al equipo como siga jugando con los mismos 11 jugadores interesante el mensaje un poquito el de oscar es el de oscar hacia ahora mismo es un mensaje de templar un poco los ánimos de decir bien hemos ganado en el clásico guay fenomenal le sacamos 5 sí pero cuidado cuidado que hay que manejar cositas las rotaciones los cambios no en el 82 más bien en el 67 en el 65 meter más en dinámica protagonista a ciertos jugadores no desgastar a veteranos como benzema o modric yo que sé entonces todo eso hay que saberlo manejar y ancelotti la última experiencia que tuvo en el gran madrid es la de no saber manejar la profundidad de la banqueta del banquillo si hay medios de sobra tienes acaba venga a valverde a blanco y hasta isco que te puede hacer un apaño en un momento determinado en partidos random de exigencia media pero no los emplea no los utiliza y si no los emplea y no los utiliza más minutos pues desgastas a los casemiro modric con los buenos cross ahora tenía un cual que quizás ahora de jugar pero con modric y casemiro tienes que tener cuidado el gol de alaba me recordase dorf así por el tipo de golpeo ya de oscar luego cualquier partido se te complica tienes que tirar del resto que no tienen minutos y es imposible que te rindan es muy importante oscar te lo suscribo y tienes todas las razones súper importante tener a todos enchufados al equipo enchufado chicos en toda su plenitud hay que tenerlos bien pues eso valverde que se siente importante camavinga después de todo el subidón que nos dio recién llegado pues ha bajado un poquito el tono el tono de protagonismo que yo creo que de juego no porque tampoco lo hemos visto mucho casemiro el con valor es un auténtico desastre yo lo vendería a ver a ver casemiro es lento en un desastre con valor tiene buen cambio de orientación en largo golpea muy bien de fuera del área es muy buen rematador defensivamente es clave en este equipo es un trabajador sensacional un profesional y luego pues a ver evidentemente en los giros es lento pero ya cuando se gira en conducción es capaz de mover al equipo pero obviamente no es un jugador rápido casemiro pero hombre de vender a casemiro tío ahí mario no estoy de acuerdo contigo macho no estoy de acuerdo no no hay que vender a casemiro menos hoy el tío lo ha dado todo ha perdido balones también es cierto es cierto que a mí me desesperaron un par de jugadas me ha desesperado pero vosotros veis a este real madrid a ver puede sonar raro después de lo de hoy porque el fútbol tampoco ha sido brillante pero veis a este real madrid para 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 competir champions lo veis porque yo aún tengo dudas y sobre todo por lo que vean europa el liverpool está recuperando ya lo estamos viendo luego tenemos al manchester city que está jugando muy bien tenemos al psg que va a estar ahí en la pomada cien por cien el bayern de munich que son unas auténticas bestias entonces yo necesito todavía para pensar que este equipo es realmente candidato a ganar la champions de facto todavía necesito ver cosas mejores casemiro con balón es un auténtico desastre y responde ya ver a esto casemiro en mi equipo siempre en el mío también yo lo veo muy justo para europa nos dice mujeres que mujer ya sabéis se moja o yo hay que mojarse yo todavía lo veo un poco justo si todavía creo que necesita este equipo un poco de mejora mujer no sé si estás de acuerdo chicos y el resto a ver si estáis de acuerdo este equipo ha demostrado que puede defender juntito ordenado un bloque medio bloque bajo cerca del área en el medio del campo tal robar y salir tiene gente pero le falta poder presionar arriba a ser más agresivo más intenso y más continuo en la presión y luego con balón parece que también algo nos falta al menos de lo que yo pensaba pero nos falta algo si hoy el liverpool jugó a tres marchas el sitio incluso también lo puedes meter ahí y puedes meter psg pues meter bayern y seguro que algún un equipo más puede meter bueno el madrid quizás ahora mismo os parece si le metemos top 6 top 7 de europa después de lo que hemos visto hoy anteriormente o sea recogiendo todos los datos de champions todos los datos de vida para mí estos 6 top 7 no está para ser ahora mismo top 3 top 4 o sea yo le pondría sexto séptimo lugar top 4 anna paula le mete top 4 es optimista yo para mi top 6 top 7 ahora mismo y pocos chicos lo pongo aquí usa por por abrir un debate sin morones para ese y bayern city liverpool ya no me sale 24 o sea yo que sé o sea estos cuatro ahora mismo son los que mejor juegan al fútbol creo que estamos de acuerdo o que tienen más capacidad más talento hoy he visto que el madrid quería mantener a toda costa pero a veces hay que soltar más rápido llevar sí sí un poco de ritmo de juego oscar si nos ha faltado dinámicas de ritmo asociaciones más rápidas los giros de circulación más rápidos si hombre bayern el bayern para mí si no es el máximo candidato es el segundo porque además es que el bayern tiene una cosa que adelanta a todos por la derecha y por la izquierda lo tiene todo más automatizado nada es muy buen entrenador además tiene muy buen coco táctico y es que la gente ya sabe todos a lo que juegan tío es que nacen ya con el con los automatismos chelsea josé sí perdón tío chelsea chelsea está en el top five perdóname sí señor que sí que todos los años es igual suena muy fuerte los equipos extranjeros pero luego llegan al bernabéu y en madrid los compiten como el mejor bueno 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 normalmente si toda la vida ha sido así no siempre no sé yo creo que esos cuatro están muy diferenciados luego los siguientes ya están más cerca el chelsea por debajo de esos o igual a comandando le porrazos en el coche que dices tú luego si están ahí la están liando guarda o qué pasa a ver voy mirando chicos vale mientras tanto vamos analizando los temas bueno el rayito empatando con el betis tío el rayo está muy bien el ojo este rayo vallecano de ira hola de andón y de ira hola que juegan muy bien y tienen muchísimas más cosas que el tibre muchísimas más y alvaro garcía por ejemplo es muy buen jugador muy buen extremo bueno si me queréis dejar algún enlace o algo por echarle un ojo que no lo veo no sé qué ha pasado estoy es que cada semana me salen varios favoritos para la champions el sitio el chelsea que golean semanas y otra también a ver el sitio está muy bien y el chelsea también los valores le ponemos al barça también hay algo que google le ponemos las chicos hablando en serio el barça está en las antípodas del máximo nivel y el madrid yo lo que ha quedado claro os lo digo de verdad es que el madrid jugando a medio gas está muy por encima de este barça al barça de visto darse con un muro darse tropecientas veces no eran capaces tío de materializar situaciones incapaces el que más decepciona incluso más que el barça es el manchester united ahora sí que el manchester united está en un segundo cajón claramente si parecía de un equipado y esto del manchester nos puede venir muy bien por poco porque poco en estos proyectos se aleja bueno tenemos autoridad de cabo que nos dice favoritos champions vaya a nivel pulchers y psg y city o sea bueno al final están esos equipos a ver si el madrid hace una de las de de las de como la séptima por ejemplo que no llegamos ni como favoritos ni cercanos y la ganamos 32 años después ganamos la copa de europa y de repente pero es verdad que futbolísticamente el madrid no da la sensación de cuando hemos ganado las otras champions de a nivel competitivo a nivel de calidad total pero es verdad que progresamos algo en algunos aspectos creo que el equipo puede progresar y creo que tenemos una buena base de experiencia y juventud cancelotti tiene que saber aglutinar el psg no dice mario el nivel de la liga ha bajado mucho dice muy bueno si carvajal juega con regularidad y cama venga vale tiene más protagonismo estamos en el top o sea eres 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 positivo mario piensas que tenemos un plus y margen de mejora que que ves no con estos cuadros a título individual lo ves claro messi no hay más no son lo que eran y defiende muy mal el psg bueno el psg tiene un papel a mes y animar el papel de ratti y muchas cosas de maría tiene un equipo con el papel y paul y un lateral derecho estamos listos hombre desde luego con eso estaríamos muy bien y muy mejorados medio del campo lateral derecho y el papel y luego por supuesto como bien dice mario carroll erling jana ahí está tiene que entrar siempre el link hagan y yo por supuesto que entre porque yo quiero que venga en lo que resta de jornada queda un par de partidos interesantes el atletic contra la sociedad que yo de hecho lo voy a ver comiendo pizza y el olímpic psg claro habría que lo hace mejor bueno el olímpic psg psg no tiene rival como tal en principio luego ya vimos ahora que pasa con el lille vamos a ver este año en la liga si tenemos algún candidato que le pueda competir de verdad no está esta liga francesa este año donde tenemos el sorprendente lens ahora mismo como equipo más cercano al psg con 21 puntos aunque este año ya parece complicado que alguien le pueda competir de hecho el marsella está con dos partidos menos pero porque se suspendió del niza no misma marsella se suspendió y el otro partido no sé pero bueno está complicado que alguien este año que compita al psg la liga y pues están fallando mucho todos todos están fallando mucho con quien vas con el atleti o la real yo con la real no puede ir con el atleti solo contra el barcelona poder con el atleti en ese caso nada más y si nos interesa yo creo que el empate nos vendría bien pero una derrota del atleti creo que nos vendría mejor pienso que la real va a caer tarde o temprano creo pero se lo tiene la segunda temporada no tenía banquillo joder el de este año es mejor sí pero cuidado pero es que yo creo que es un tema de mentalidad mario con el milán también lo hizo en su momento con él mira al veterano de guerra que tenía cumplirlo a tu sol sedor ser 5 gafú bueno maldini costa curta que sigan jugando hasta los 30 y costa curta jugó hasta los 40 años tiene lo de costa curta hasta los 40 años maldini 38 no creo que fue una cura de terán usted tremendo macho yo prefiero insisto que gane la real al atleti si empata white también bien me vale me valen ambos resultados chavales qué contento estoy tíos qué guay la verdad es que no es un partido donde tú digas fue el real madrid ha demostrado tener un fútbol extraordinario un show time futbolístico tremendo pero es que en los clásicos tú no te quedas con eso normalmente salvo excepciones muy muy puntuales y vinicius yo tengo plena confianza plena confianza en que va a seguir progresando aún no tengo plena confianza en su definición pero sigue progresando tiene o sea el partido no nunca le queda grande se va a meter el barcelá champions y yo creo que se va a meter en la siguiente fase si el partido aplazados en el pizjuán o sea a mí no me extrañaría a mí con un empate sevilla-barça no me parecería raro más en el pizjuán o sea que ahí les podemos meter si no hacemos el tonto ron les puedo meter dos sami lópez me puedes saludar claro que sí sami bienvenido o bienvenida a madridismo al día tv porque no me suena que hayas comentado al menos públicamente nunca así que desde aquí te mando un saludo y bienvenido bienvenida al canal el sevilla-barça va a ser muy duro para el barça y el sevilla de mojar la oreja creo que a vinicius le podría ayudar a la que le enseñe que en el área no se puede especular tanto y ser directos como ha sido el hoy en su gol si le falta bueno tío le falta técnica de disparo y creérselo más no sabemos si nunca lo va a tener pero es tan rápido llega tanto que al final goles yo creo que va a marcar por pesado por insistencia gracias te quiero yo también sami te quiero quiero a todos menos que anna paula y a mis padres pero os quiero a todos o sea a todos los que no hay madre tú os ha quedado una tarde bonita bueno parece ser que oscar trejo se está saliendo con el rayo chicos que está haciendo partidos comunal nos dice carlito sánchez blas partida de trejo así le seguí yo de hace mucho tiempo gracias a nadie yo también te quiero ya lo sabes un clásico no es no es no sólo es ganar un partido es ganar el partido y además aumenta la ventaja y desanimarse a tu enemigo en estos partidos se puede permitir no hacer un buen fútbol correcto te lo compro totalmente o casi totalmente pero me preocuparía si nos quisieses más que harán a tu familia sí y yo también estaría preocupado conmigo mismo habría un problema psicológico importante si generalmente es el baloncesto que no sólo a los días grises pero hoy el fútbol si hoy a ver yo con todo el respeto y el básquet lo hemos hecho aquí en directo lo hemos comentado súper importante siempre queremos ganar pero chicos hoy era el día del clásico hoy era el día del clásico y lo demás era pues eso los combates después para digamos amenizar el combate principal el peso pesado yo la pizza hawaiana la quitaba yo también a mí no me mola la pizza hawaiana tío muchísimo tráfico de ingredientes veo yo en la hawaiana no mucho lea y limón no la la piña la piña le ponen la piña tío la piña fuera la piña tío que hacen la piña la piña la que me llevo yo por comerme eso sí pero como pues sin hacer un partidazo le ganamos al barça lo firmó todos los clásicos sí sí ahí está totalmente cada vez me tiene que mejorar mucho tendrá que mejorar pero quizás nos pueda ser útil en modo guerrillero competitivo que siempre ha sido gareth si le saca jugo al chelotti pues quizás a medio y a final de temporada pueda marcar algún gol importante que habéis le sólo ha hecho toda su vida otra cosa debe y no esperemos no esperemos diez jornadas consecutivas llegar el liderando al equipo no esperemos a un bale que la vida constantemente en partidos aleatorios no esperemos a un jugador súper comprometido no lo va a haber olvidado de eso menos a williams gos quieres a todos menos a williams gos y a pablo lorazo a williams gos claro que lo quiero tío a nadie le quiero le quiero también querría que mejorar su baloncesto o sea me gustaría quererlo más quererlo más aunque también está aquello de no me quieras tanto y quiera mejor qué frase más bonita chicos yo es una frase que me parece tremendamente bonita y real de verdad muy bueno crees que el último año de cristiano en un equipo en un equipo top sí creo que va a ser el último año de cristiano un equipo top como united pero con cristiano como nunca se sabe porque es el bicho es un animal pues por cierto chicos hoy he estado viendo un ratito el documental o especial de el equipo de movistar deportes que han hecho al respecto el docu de la tormenta perfecta cristiano messi echarle un ojo por por aquello de rememorar viejos tiempos eso sí cuidado porque sale guillén para que yo que sé cuidado cuidado porque no nos parece que sea muy halagüeño para el gran madrid pero también sale manuel jabóis que es el que ideó el himno actual del real madrid de la décima banda crees tú quieres decir ya de madrid hombres a mí yo claro que quiero que venga aquí en el gran madrid otra cosa es que quieran vaya a venir su madre quería que se retirara en el sporting sí pero lo que quiera su madre a su madre tiene mucho poder yo creo en su vida general tiene que tener un carácter esa mujer yo casi a la vez no sé cristian carrillo donde se puede ver ese documental es sólo para españa nos pregunta cristian pues que yo sepa si es sólo para españa es el movistar deportes movistar equipo de movistar lo hace en la televisión de movistar no tengo constancia que se han abierto para pero vamos cristian seguro que te lo cuelgan por ahí en algún lugar ya sabes cómo va a estar es muy bonito chicos os lo recomiendo tengo que vista hasta web incluso con guillén para la ventana que guillén para ver es un periodista buenísimo pero es muy culé lo digo por eso nada más creo yo que es muy culé el qué el documental es el de la tormenta perfecta nos pregunta cristian carrillo chicos hoy tengo que confesar que es uno de los días que más cansado estoy a nivel de curro del canal o sea no sé por qué pero estoy muy cansado ya estoy muy cansado chicos la verdad que sí bastante donde estoy yo y yo vivo en guatemala lo conoces claros a mí bueno lo conozco de que conozco el país no de que haya estado yo creo que este madrid se mete a cuartos puede llegar a semis pero depende de cómo en chelotis gestionar latillas y ya de dios un poco también por tu orilla tu manera de verlos y ahí yo me muevo contigo tío creo que estamos para ese nivel cuartos del final depende qué equipo nos toque pero es verdad que el año pasado cuando nos tocó el chelsea nos tumbó futbolísticamente nos tumbó no nos goleó pero nos tumbó a ver a nos ha puesto un enlace chicos a mí me da error en ese enlace vale te lo digo para que lo sepas a mí sí hostia cerró el directo el directo se ha cerrado hostia me has me has dado eso y se ha cerrado creo se ha cerrado creo que se ha cerrado así pues no sé a ver lo que he hecho chavales no sé la lia o como paramos no a ver qué ha pasado la lia o chavales la lia un poco y aquí no 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 crees otro ya no ya sé dónde hay que ir espera no ya sé dónde hay que ir espera muy directo chicos tranquilos sí sí no creo que pensaba que lo había liado tengo que ir al directo y aquí al estudio claro tú cerraste no es claro yo no hacer al directo como tal no sé si claro que estamos no ves claro 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 pero como este chico que vas a bueno pues estar en casa como tienes que estar como hay que estar no no voy a estoy chicos y si 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 yo aquí es el link yo creo que puse bien en el link del documental de la tormenta perfecta es esto pues yo cuando lo pinchó yo no lo abro vale abrirlo los demás nunca te fuiste nunca ha venido cristian siempre estaba aquí pero bueno de igual manera sí que me es que me voy a ir en breve más que nada porque tenemos que hacer cosillas del canal y preparar algunas cosillas ido al documental toma gracias ídola dice cristian bueno ahí estamos chicos mañana vamos a estar a tope mañana estamos a tope vamos a estar a la una en la plataforma que empieza por te que no puede decir el nombre pero ya sabes cuáles y luego vamos a estar aquí en youtube a las 7 como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde mucho canalizar mañana post partido resaca oye así los lunes se reciben mejor con una sonrisa de oreja a oreja chicos muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado es un auténtico placer que estéis ahí apoyando el canal como siempre a todos los seguidores a todos los que os queráis hacer miembros del canal de madridismo al día por supuesto ahí está la herramienta de apoyo al canal y lo dicho mañana mucho más y como siempre a la madrid y chao chavales gracias